Buscando que se pueda garantizar el bienestar de los niños y niñas, hijos de trabajadores del Estado, el diputado Andrés Loya presentó una iniciativa para que los padres puedan acceder a una licencia laboral con goce de sueldo para cuidar a los menores que enfrentan alguna enfermedad y que amerite la ausencia laboral del trabajador. Siempre y cuando se acredite con un acta de nacimiento, pues el parentesco, ya sea el padre o la madre, y también que tenga una constancia médica, obviamente, pues para acreditar la enfermedad de la que se trata. La licencia es hasta por 15 días, así lo propongo, con goce de sueldo. De ser aprobada la iniciativa, se adicionará la fracción 18 al artículo 86 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado y la fracción 17 al artículo 294 del Código Municipal para el Estado de Coahuila. Para incorporar la concesión de licencia por cuidados materno-paterno para el cuidado y atención de hijos enfermos. A los papás que trabajamos o que trabajamos los dos, sí se complica porque no tienes cómo dejarlo. Hay algunos que tenemos la fortuna de tener a la abuelita, pero cuando no es así, pues sí te metes en broncas porque está incapacitado, no lo puede llevar a la escuela, pero no hay con quien se quede, entonces tenemos broncas los papás en los trabajos. Con imágenes de Gerardo López, informo para RCG, Ana Ponce.